Vamos a poner el siguiente vídeo de voz que reclama que España se una a la misión naval planteada por Meloni. Escúchenlo. Y por supuesto, lo que hay que hacer, que es lo que no se ha hecho hasta ahora y que ha planteado con muchísimo acierto la señora Meloni, a la cual nosotros animamos por un lado al gobierno de la nación a que secunde esa iniciativa, es a impedir que salga cualquier cayuco de África. Es decir, hay que impedir que salgan de la costa y no intervenirlos, como hacen ahora algunos financiados con dinero público, como son los señores de Open Arms, para trasladarlos al puerto más cercano. Yo creo que es algo que no se ha hecho hasta ahora, que es novedoso y que entendemos que puede ser una gran solución para evitar esta invasión que está padeciendo Europa, que está padeciendo de manera concreta España, Italia, de inmigrantes ilegales. Por tanto, animamos y esperamos en estos términos que muchos países de la Unión Europea, entendemos que todos, porque ninguno quiere. Pues amigos, se están diciendo que hay que intervenir. Señor Bermejo, hay que empezar ya a intervenir conjuntamente, que la flota, digamos, europea, pues directamente tome medidas en esos centros de donde salen, porque eso no es que salgan con cayucos, salen una nave nodriza que luego deja a los cayucos o a las motoras cerca de la costa. Eso es lo que está pasando. Es que estamos hablando de 12.000 personas. Bueno, tendrían que haber sido casi a mejor, pues directamente a mejor más de 800 cayucos los que se hubieran movilizado. Eso es imposible gestionar. Tienen que ser grandes barcos que, como ha dicho Meibor, es alguien que lo está organizando y que tiene un fin, pero vemos que Europa ni está ni se le espera. Bueno, usted sabe que cuando España, en España teníamos la flota más grande del mundo, tampoco éramos capaces de impedir que los piratas desembarcaran en nuestras costas y secuestraran a los ciudadanos. Es realmente, es que a veces cuando oigo a algunas personas es que dicen disparate. Vamos a ver. Se puede utilizar una flota, que además eso es costosísimo, pues para neutralizar posibles barcos de este tipo, barcos nodriza, que señala usted. Pues sí, pero más bien yo invertiría en servicios de inteligencia en esos países de donde sabemos de dónde salen los barcos. Y los servicios de inteligencia con las autoridades en esos lugares impedir que zarpen o que se metan estos grumetes, o llamámoslo así. Pero también le digo una cosa, es que aquí hay otro problema del que no hablamos y es obvio, y es que necesitamos a los inmigrantes, porque si no vienen los inmigrantes, aquí quién narices va a hacer el trabajo que ahora no quieren hacer los europeos. Porque usted sabe ahora mismo que si va usted a cualquier oficio de estos normales y corrientes, de estos humildes, los ingenieros y los médicos, resulta que no encuentran gente para trabajar. Pero tendrán que venir de una forma regulada, porque si no esto es un desastre. Sí, sí, pero tienen que venir. O sea, es que algunos no quieren que vengan. Es que no salgan de África, no sé qué. No, no, perdón. Tienen que venir porque es que nuestros hijos ya no quieren hacer el trabajo ese duro que hacíamos nosotros cuando teníamos su edad. Y si no hay personas que hagan eso, pues ya me dirá usted a mí cómo vamos a vivir en España o en cualquier lugar de la Unión Europea. Por lo tanto, tienen que venir sí o sí. Y vamos a tener que incrementar la población en España con ellos. Además, porque como aquí no tenemos hijos y tenemos que pagar las pensiones, que no las vamos a poder pagar dentro de un par de décadas, pues son necesarios. Ahora, la política de inmigración, sí, sí, que vengan. Y una vez que estén aquí, pues entonces haga usted el proceso de selección. ¿Me explico? O sea, a este le dejo, a este no le dejo, a este lo vuelvo. Es así, pues como en cualquier sitio. Pero es que, insisto, son necesarios porque además nosotros lo hemos querido. Esta es la triste realidad. Porque no queremos trabajar en una serie de oficios que antes hacíamos los españoles y ahora no quieren, no queremos hacerlo. Por ejemplo, cuando hay que recoger la fresa, viene gente de Marruecos, recoge la fresa y se vuelve a Marruecos. Sí, pero en la basura, ¿quién recoge la basura? La mayoría de la gente que recoge la basura son españoles. También, me parece a mí que se está, la balanza se está compensando. Pero le digo a usted, vaya a fruterías, a las pescaderías, a las carnicerías, a los puestos de gran consumo, a las gasolineras, o sea, bueno, a las gasolineras ya, perdón, a los que despachan las gasolineras me refiero. Es decir, los que tienen que estar, a lo mejor en el turno, o sea, que no, hombre, que no quieren. Que el otro día a mí me decía un buen amigo, dice, que tiene una pescadería, y me decía, Juan, es que mi hijo, que no quiere ser hijo de la pescadería y no sé qué. Dice, ¿y estáis tirados en el sofá todos los días? Dice, ¿y estaría ganando un montón de dinero? Y no quiere trabajar, no quiere, o sea, no quiere ir a las dos de la mañana a Mercamadría por el género. ¿Está claro el problema que tenemos también? Sí, 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 yo eso no lo discuto. Una aclaración y es que Vox nunca ha dicho que esté en contra de la inmigración legal. Punto. Bueno, legal no. O sea, sí, tienen que venir inmigrantes que vengan de manera legal, por ellos y por nosotros. Por supuesto que hay inmigración legal y no solamente no cualificada. ¿Cuánta gente está viniendo de Venezuela con cualificación? Muchísima. Y están trabajando en España. Bienvenidos. Cualquiera que venga a trabajar de manera legal es bienvenido en nuestro país siempre. Que tengamos una necesidad y esa necesidad se cubra. Lo que está viniendo no es gente que pueda trabajar. O sea, vienen ilegales que luego no pueden trabajar porque además son ilegales. Y lo que están generando es una saturación de los servicios públicos a unos niveles que no podemos soportar. Que es que la gente sale a trabajar, el amigo que tiene que irse todos los días a Mercamadrid, se va a trabajar a Mercamadrid, tiene al hijo tumbado en el sofá. Eso ya es una cuestión, en fin, sociológica también española. Yo no voy a decir que no. Pero es cierto que está pagando sus impuestos para que luego llegue a un montón de gente a la que no podemos ni siquiera atender de forma correcta. O estamos dejando de atender a nuestros nacionales que han pagado sus impuestos y que han vivido pagando impuestos durante 40 años para que luego vayan al centro de salud y están saturados. ¿Por qué están saturados los centros de salud? Porque claro, nadie quiere hablar de esto. Pues porque tienen una sobrepoblación a la que se está atendiendo que, oye, eso ni siquiera está en las estadísticas. Es una cuestión de organización, es una cuestión de humanidad. Cuando yo estuve en Tailandia, ¿cómo tenía que entrar en un centro de salud? Pues no sé. Con la tarjeta de crédito. Claro, claro. Pero es que los recursos no son infinitos, son finitos. Y si tú invitas a la gente, a la gente la tienes que invitar con las mejores condiciones. Porque para eso vienen a tu país para trabajar contigo, igual que tú, con las mismas condiciones. Y lo que está viniendo es una invasión. Y yo no me creo, sinceramente, que los políticos esos que están en Europa no lo sepan. Claro que lo saben. Se puede parar, por supuesto. Esto no es el mismo sistema de la piratería, porque hace muchos años no había satélites. Ahora pueden saber dónde está el barco. Bueno, es que les pueden hacer casi una fotografía a cada uno de ellos. Saben perfectamente quiénes son las mafias. Yo creo que los servicios de inteligencia también lo tienen que saber. ¿Por qué no se ataca eso de origen en los países? Estoy de acuerdo con los servicios de inteligencia, pero también en el mar. Ya veríamos cómo si se les captura y se les mete en la cárcel a los que llevan los barcos, que se les puede capturar. ¿Los barcos nodriza directamente destruidos? Claro, si lo están viendo, si lo están viendo por satélites y nos tienen absolutamente controlados. Lo que pasa es que nos están contando un cuento cuando realmente aquí hay un negocio, hay intereses. O sea, ¿usted qué cree que están mirando hacia otro lado? Por supuesto, pero es que yo no lo dudo. ¿En qué beneficia al ciudadano de a pie? Nada, nada. Es que los políticos, estos de Bruselas y muchos de nuestros políticos, toman decisiones en contra de los ciudadanos de clase trabajadora, de la clase media. ¿Y quiénes están sufriendo esa inmigración ilegal? ¿Los barrios del barrio Salamanca de Madrid? No. Vallecas, Carabanchel, Villaverde, que en algún sitio tienen que vivir. Pues claro, y vienen buenos, malos, regulares, algunos que ya vienen muy… Están mandando la mano. Creo que está contrariada. Esta es la realidad, la realidad que viven nuestros barrios. Y luego, claro que hay inseguridad. A ver, Arantxa, y a lo que decía Bermejo, por lo de la crisis, efectivamente, que no solo… ellos tienen una crisis económica y nosotros la tenemos demográfica. Y evidente que para también atender a nuestros mayores en un futuro, como decía Bermejo, alguien tiene que trabajar para pagar esas pensiones. El campo no solo es algo temporal relativo, por ejemplo, a la fresa. Los grandes invernaderos en el sur, en Murcia, están al 100% durante todas las estaciones. Entonces ya es mano de obra que vive ahí. ¿Qué tiene que ver esto con la inmigración ilegal? Hombre, porque son inmigrantes los que están ahí. No, no, no. Y no pueden venir legalmente. A lo que te voy a decir… Justo voy por ahí. Porque además se les contrata y además hay empresarios que me debo buscar contratación legal. Pues hay muchos que contratan a trabajadores inmigrantes. Pero ilegalmente. Pues hombre, eso no está bien. Hombre, no está bien, claro que no está bien. Porque entonces no pagan impuestos, no tendrán seguridad social. Eso no puede ser, pero tienen que ver que sean legales. No se pueden saltar la fila porque hay mucha gente que viene legal. Pero en España, la mayoría de los inmigrantes, como en la puerta de Europa, igual que en Italia y en Grecia, la mayoría no están pensando en quedarse aquí. La mayoría están pensando en irse a Alemania, a Suiza, a Francia, a Suecia. España es un país de tránsito. Hay muchos que se quedan, pero es un país de tránsito. Las estadísticas dicen que la inmigración en España, en concreto, como en muchos países europeos, no entra principalmente por mar. Entran los pobres por el mar. Esos son los pobres que entran por mar. La mayoría de la inmigración entra por avión. De 6.000 euros con móviles y que enseña los móviles y se hacen vídeos que los cuelgan en redes. No es tan... Vamos a ver, hay una parte humanitaria que a todos nos duele el corazón. Yo cuando veo una patera con niños, a mí se me destroza el corazón. Arantxa, que te he escuchado antes. Te he escuchado antes. Pero hombre, ¿no es la realidad? La realidad, según las estadísticas, es que tenemos una inmigración que sí, que entra, que se ve, que no hay unas condiciones maravillosas para que eso sea un mega negocio. Y es cierto que cuando algo está prohibido, pues claro, nacen las mafias. Y si está prohibida la entrada, pues van a hacer por entrar. Pero son los más pobres. ¿Cuántos mafiosos conocemos que estén en la cárcel? Los grandes datos de inmigración no entra por mar, entra por avión, entra por el aire. Y es como entran en la mayoría de los países en los que quieren desarrollar otra vida y tener otro proyecto vital. El problema es que el Mediterráneo se está convirtiendo en un gran cementerio. Y claro que han tomado medidas. Y Europa no va a mirar por otro lado. Lo peor es las medidas que han tomado. O sea, pagar a un Estado, un Estado fallido como es Libia, cantidades ingentes de dinero para controlar a personas de los que llegan de la zona del Sahel y del sur de África. Que los meten en cárceles, los apalean, los esclavizan, los hacen de todo solo porque estaban intentando llegar a otro lado. Nosotros estamos fomentando con el efecto llamada que eso cura. Es que además somos responsables, somos responsables del efecto llamada. El efecto llamada, si oyes a los inmigrantes y cuentas sus aventuras y lo difícil que ha sido, el mensaje que dan cuando hablas con ellos es, yo no haría esto. ¿Hay que traer inmigración legal o ilegal? Hombre, normalmente legal. 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 Todos estamos de acuerdo que sea legal. También por la propia seguridad del inmigrante. A lo que decía antes, un viaje con esa inseguridad que se deja en la vida también en el desierto o si no, un maltrato en Libia, en Marruecos, y que pueden perder la vida también ahí. Y ellos mismos se lo dicen si volviera... Por eso se está diciendo que se hay que luchar contra las mafias. Claro. Entonces, ¿y cómo luchamos? ¿Tendremos que ir al origen de luchar contra la mafia? No solo el origen de luchar contra la mafia, sino conseguir que esos países se desarrollen y darles ayudas en desarrollo. No darle a los gobiernos muchos casos corruptos que se caen el dinero ellos.